No iba a hablar ya, y aunque quedemos pocos, no quiero dejar de decir esta cuestión. Acá se ha abierto un debate que dice que nos habíamos prometido para después del 22, porque ahora estamos en medio de una situación que necesitamos ganar, pero evidentemente aflora. Creo que este levantamiento, a eso me quiero referir, de la cuestión, agudiza el problema, porque en realidad casi nos obliga a discutir entre nosotros lo que queríamos discutir después del 22. Me parece mal, me parece que no se puede usar como excusa para esta cuestión de lo que sucedió en Francia. Yo repudio abiertamente los hechos terroristas y comparto lo que los compañeros de Carta acá han expresado en relación a los sentimientos hacia el pueblo francés que sufre el dolor de las pérdidas y de sentirse de alguna manera inmiscuidos en una guerra que no quieren, en una pelea que no es la suya, que no la viven como propia. Creo que Carta Abierta, sí, debe repudiar con total claridad el terrorismo internacional, que no solamente se desarrolló, no es cierto en París, sino que antes de ayer cobró 43 muertos en el Líbano y hay más de 200 heridos con muchos, sí, con riesgo de muerte. También tenemos que repudiar el atentado que volteó al avión ruso, no es cierto, con 200 y pico de víctimas y que ahora queda claro que también fue parte de un atentado terrorista. Es decir, hay un hilo que une los distintos atentados, hay un hilo que une lo que hoy está sucediendo en Viena. Hoy en Viena hay una reunión internacional para tratar la cuestión siria, no es cierto, donde se enfrentan duramente Estados Unidos y Rusia con posiciones opuestas sobre cómo va a terminar resolviéndose el problema de la paz indimpensable en Siria. Y nosotros tenemos acá en ese marco nuestro proceso, que es un proceso de defensa de la paz, de la paz de la Argentina y de la paz de Latinoamérica. Una cuestión imprescindible porque nosotros debemos sustraernos de esa situación internacional al cual el imperialismo y las grandes potencias colocan a la humanidad al borde de la guerra mundial. Entonces nosotros debemos ser firmes en eso y por eso debemos ser consecuentes y firmes en el repudio al atentado terrorista. Pero quiero decir también que esta discusión que se retrotrae, que se hace indispensable, me lleva a mí a repudiar también lo que viene sucediendo ya hace varios días. En realidad la movilización para hoy, en la 9 de julio, viene bombardeada desde adentro, compañeros. Desde adentro se está hace días tratando de una forma u otra de crear confusión, de crear confrontaciones. Decir que se levantaba, se está levantando y ya algunos compañeros habían planteado que se levantó la movilización antes de que sucedieran los hechos de París. Antes de los hechos de París ya había rumores y se reciben mails planteando el levantamiento. Yo creo que aunque seamos pocos debemos ir a la 9 de julio, debemos reafirmar nuestra posición a favor del triunfo electoral de Scioli Zanini el día 22 y me parece que para eso nada mejor que apoyarse en el levantamiento espontáneo de los argentinos y subordinados que no quieren a Bacri y que quieren que el triunfo popular del 22 sea nuestro y no se lo vamos a entregar de cualquier manera a la reacción y a la derecha de la Argentina y tampoco a los que desde dentro de nuestras propias filas están debilitándonos. Gracias compañeros. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.